Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos una vez más con nosotros a Melisa Gómez, NutriKids en Instagram, que nos está hablando sobre nutriciones niños y ya hemos visto las diferentes alternativas que existen para empezar a introducir alimentos sólidos en la alimentación de los bebés. Entonces, en la primera parte ya hablamos sobre el método de las papillas y ahora vamos a hablar sobre el Baby Lead Winning, que es un método más novedoso que consiste en dejarle trozos de comida cerca al bebé para que él mismo los vaya cogiendo y vaya comiendo poco a poco y se vaya acostumbrando a ello. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar este método de forma correcta porque estoy seguro de que a muchos de vosotros es algo que os deja bastante intranquilos darle de comer así a vuestro hijo. Pero bueno, yo le daría una oportunidad porque la verdad que es bastante interesante. Así que, ¡dentro vídeo! Vale, creo que está bastante claro y vamos a pasar a entrar un poco más a fondo en el Baby Lead Winning que ya he explicado yo de forma muy breve lo que es, pero seguro que tú puedes profundizar un poco más. Así que, ¿qué es el Baby Lead Winning? Sí, básicamente yo creo que tú lo has visto perfecto. Es que sea el bebé el que regule el proceso. O sea, es como tú le pones a su alcance. Allí ni siquiera es que tú se lo estás llevando a la boca, sino que tú le estás dejando en su besita o donde esté sentado delante trozos de alimentos que están adaptados para eso. O sea, no es que le vas a dar. Por eso es importante hacer como la acotación de que, no es que cualquier cosa le vas a dar, tienes que darle alimentos que sean seguros. No le podemos dar una uva, no le podemos dar, creo que luego hablaremos sobre esto, sobre qué alimentos no podemos dar en ese momento, pero son alimentos que sí que puedes dar trozos blandos que son seguros igualmente y con su manita directamente los va a tomar, llevárselos a la boca y empezar a, al principio lo que te decía, va pues a chupetear, a empezar a comerse alguna parte de ese alimento. Por ejemplo, con el aguacate, que es un alimento como que tan suave también, se lo puede ir chupando y chupando y chupando y comiendo un poquito y cuando se canse, pues ya lo dejará, jugará, experimentará, pero realmente esta va a ser una experiencia muy positiva porque estimula muchos sentidos, generalmente das alimentos de verdad, que es lo que estábamos hablando antes, y también estás permitiéndole a él mismo decidir, vale, ya me cansé, no quiero más, perfecto, pues ya se acabó el momento de la comida, a limpiarse y a seguir con las demás cosas y ya, en lugar de que estás allí como tan aprehensivo en tema cantidades, en tema está comiendo cucharada, 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 que incluso puedes notar que de repente imagínate que el bebé pues ya está satisfecho, pero estás insistiendo mucho, normalmente te siguen abriendo la boca y tú puedes seguir dando, entonces hasta que esté muy, muy, muy lleno y ya no acepte. Pero puedes pasar ese límite, ¿no? También a nosotros nos pasa, yo siempre les digo, piensen que si vas a una fiesta, o la típica frase de siempre hay espacio para el postre, te pudiste haber comido un plato enorme, estar súper satisfecho ya, pero decir, bueno, siempre hay espacio para el postre, y haces como un espacio extra, no sé si han visto esta imagen como de caricatura, del estómago del postre que estaba como aparte, pero bueno, eso existe, o sea, uno puede burlar esos principios de saciedad. Entonces, con el tema de cucharillas es muy fácil, si no estás atento, que ya estás satisfecho, burlarlo, mientras que en baby let winning no, porque si el bebé ya no va a agarrar ningún alimento, es que ya ese momento pasó. Entonces, se relaciona a largo plazo con menores índices de sobrepeso u obesidad, porque al final no puedes como llegar, no recurren tanto a sobrealimentación. Entonces, bueno, eso y le da bastante autonomía, y le permite ejercitar motricidad, porque como tiene que ir mejorando en agarrar los alimentos, pues es algo que va practicando, 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 y cada vez es más diestro al momento de usar, o sea, tanto las manos para ir agarrando alimentos más pequeños, como luego los utensilios y luego otras cosas también. Vale. Entonces, digamos que tiene sobre todo la ventaja esta de que el niño autorregula, que digamos entrena de alguna manera el hecho de comer, pero ¿cualquier niño puede utilizar este método o se tienen que cumplir ciertas condiciones de edad, de lo que hablábamos antes de los reflejos? Sí, tendríamos que ver las mismas que comentábamos en papillas o triturados, y luego hay un listado de niños, o sea, como algunas recomendaciones de que en esos casos hay que hacer una evaluación más amplia para determinar si es el mejor abordaje. Por ejemplo, en un niño prematuro. Si en un niño que nació prematuro quieres iniciar la alimentación complementaria en torno a los seis meses de edad cronológica, que es un poquito menos, en verdad, si la corriges, dependiendo también de cuándo haya nacido, igual esperarías que aparezcan señales, pero tal vez te compense empezar un poco más con triturados y luego de allí ir progresando a más sólidos, en lugar de empezar directamente con Baby Ledwinny. O tal vez si hay algún antecedente de algún déficit o bajo peso, lo que te decía. Igualmente eso no lo vamos a solucionar con comida, aunque sea triturados, papillas, porque eso viene de dar más leche materna o dar más, que sigue siendo el alimento principal, pero igual tú podrías decir como, bueno, tal vez no hagas en ese caso un Baby Ledwinny tan puro como solo Baby Ledwinny, sino que puedes compaginar varios métodos, porque si ves que se cansa o así, pues también tú lo puedes apoyar en esos momentos. E igual puedes tener pequeños con algunas patologías o dificultades neurológicas, que si no puedes coordinar bien la manito con la boca y eso le cuesta más, va a necesitar más ayuda. Entonces hay como diferentes circunstancias en las que no se va a poder aplicar del todo, aunque la mayoría sí que va a poderlo poner en marcha, al menos de manera parcial, si así lo quieres. Vale, y tengo yo aquí apuntada algunas condiciones más que podría ser interesante que tenga que cumplir, como que el niño muestre interés por la comida al final, que la coja, que se la lleve a la boca, porque si no hace eso no va a comer de esta manera. O también que sea capaz de mantenerse sentado, porque al final se trata de dejar al niño en un lugar relajado y que él sea quien gestione la comida, y si no es capaz de mantenerse sentado, de mantenerse erguido, como decíamos antes, pues tampoco es muy buena opción. Que tenga la capacidad de agarre de los alimentos y también que no tenga ya el reflejo de expulsión ni el de succión tampoco. Bueno, la succión lo va a seguir teniendo, Carlos, porque igual cuando ofrezcas algo, por ejemplo agua para tomar, ese igual lo va a tener que mantener en el tiempo. El que va a perder de verdad es el de este que estamos hablando, el de la lengua no dejar pasar el resto de cosas, pero el resto sí va a estar presente, porque ese sí se pierde con el tiempo. Igual que el de arcada, el reflejo de arcada al principio es muy, muy, muy frecuente, muy marcado. Hay niños que lo tienen más que otros, pero es esto que ves que el niño, a la mínima cosa que se lleva a la boca, hace ya igual arcada, es como ganas de devolverlo todo, y mucha gente se asusta mucho. Y es como, es parte normal de ir aprendiendo a comer. Si hace babylet winning, el solito irá regulando, sobre todo porque a veces vas a ver familias que te van a decir, uy, pero es que si lo dejo, se lleva un trozo grandísimo a la boca, y es como, sí, pero si ese trozo es un alimento blando o que no tienes como ningún riesgo de los que hablaremos posteriormente, no tendrías por qué intervenir tú tanto, sino que llegar a un punto, o sea, es como que se lleve un trozo grande de calabacina al aporte, de lo que estamos hablando, hacia atrás de la garganta, se va a dar cuenta que no se lo puede tragar allí, se lo va a devolver otra vez, o sea, en todo caso le va a dar arcadas, lo va a devolver y ya está, y luego va a seguir. Lo mismo ocurre a veces con las frutas, o sea, se comen, por ejemplo, el plátano, se come un trozo del plátano, se da cuenta que no se lo puede tragar, devuelve el plátano, y luego sigue tan tranquilo jugando, comiendo, o sea, sin más. Pero esos momentos a veces realmente hacen perder los nervios a muchas familias y es como, no, no, no puedo con esto, tengo que ir, o sea, volver a triturados un poco y luego avanzar, pero bueno, poco a poco se puede ir gestionando, eso sí, siempre con alimentos seguros, porque más de un susto ha habido con alimentos que no lo son, incluso yo he escuchado sustos con cosas como galletas de avena con plátano, que para el baby leg winning muchas veces decimos que es una buena opción, pero hay que tener la visión de que sean blanditas, de que, ¿sabes?, no puede quedar como muy tostada, porque entonces está más dura, y entonces si se mete un trozo, según el trozo que sea, te puedes como dar un susto un poquito más grande y tratar de ahí pues ver cómo se gestiona, pero por eso decíamos antes, seguro está más adelante el tema de la seguridad en torno a prácticas como baby leg winning. Vamos a entrar un poquito en esto y sería por una parte cómo preparar los alimentos que sí sean aptos y por otra parte qué alimentos no se le deberían dar a un niño, por ejemplo, hablaba antes de la uva, supongo que también cosas como el jamón que puede formar como fibra, puede que no sea muy adecuado. Entonces, ¿qué alimentos sí, cuáles no y dentro de los que sí, cómo prepararlos para este método? Vale, vamos a empezar por los que no, que son pocos y son fácilmente identificables. Más allá del tema de seguridad, o sea, en general, antes de los 12 meses no vamos a dar azúcar, no vamos a por el tema del sobrepeso, obesidad, del paladar, todo esto, no vamos a dar azúcar, no vamos a dar sal, no vamos a dar bebida de arroz ni tortitas de arroz por el tema del arsénico, que muchas veces la gente se angustia de que si entonces no voy a dar arroz. Arroz cocido se puede dar, sin problema, el problema es las tortitas de arroz porque no pasan antes por el proceso de eliminar como parte del arsénico que pueden contener y la bebida de arroz porque se hace con el agua que estás extrayendo de ese mismo arroz, entonces no puedes eliminar allí como las toxinas. Bebida de arroz y tortitas de arroz. Algas, tampoco daremos a niños menores de 12 meses en ningún caso, mejor si es menores antes de 5 años tampoco lo ofrecemos por el altísimo contenido en yodo. Pescados de gran tamaño, en plan, pues, tiburón, hay muchísimos emperador, bueno, en la lista está cualquier persona que la pueda necesitar. Salmón, atún. Hay varias. Salmón puedes dar antes, pero atún no podrías en principio tampoco, sobre todo tan pequeñitos tampoco. Luego, sí, hay varios que están allí como en listado para que tú te, sí que puedes dar dorada, sí que puedes dar lubina, sí que puedes dar sardina, hay que tener muchísimo cuidado con las espinas, pero si tú las sacas y sacas solo como que la parte de la carne de este pescado igualmente lo podrías ofrecer, puedes ofrecer merluza, bacalao, o sea, todas esas podrías darlo igualmente. El bebé es tan pequeño a partir de los 6 meses básicamente. Luego, pero los grandes, si no por el tema de toxinas, mercurio, miel tampoco, por el riesgo de botulismo, pueden quedar esporas y pues igual no es seguro darlo nunca antes de los 12 meses. Lo mismo, espinacas y acelgas en España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda no ofrecerlas antes de los 12 meses si se llegase a ofrecer, que sea una cantidad muy pequeña, o sea, porque igualmente es por el riesgo del contenido de nitratos y el riesgo de metamoglobinemia que podría carregar. Son cosas que la gente dice, sí, ya, pero esto es un caso en montones. Ya, pero ¿cuál es la necesidad de correr el riesgo si tienes muchas otras opciones? Entonces, espinacas y acelgas mejor antes del año no. Borrajas también está en esa lista, pero no, hay muchos sitios en España donde no se suelen consumir. Aquí en Valencia, por ejemplo, no es algo que la gente normalmente utilice. A ver, ¿qué más? El tema de, bueno, obviamente estamos hablando de los alimentos que puedan causar atragantamiento, obviamente ahí entrarían salchichas, entrarían las uvas, entrarían las cerezas, los tomates, cherry, por ejemplo, los frutos secos en general, ya sean almendras, ya sean avellanas, anacardos, todos estos entrarían también. Entonces, con esos alimentos no significa que no se puedan dar para nada, se pueden dar desde los seis meses, siempre y cuando se trituren o se corten muy pequeñito y no basta con cortar la uva por la mitad así, porque igual puede tapar, igual puede asfixiar con esa formita, sino que tendríamos que cortarla como a lo largo y en varias partes, o sea, por lo menos en cuatro partes. Lo mismo con el tomate cherry, lo mismo con cualquier, con las cerezas, incluso como aplastarlas así que quede como una lajita y que vayan picando trocitos ahí, los arándanos también puede pasar porque a veces hay algunos que son más o menos grandes, todo lo que tenga la forma esta redonda y salchichas, yo diría que mejor no darlas igualmente antes de los doce meses, o sea, porque le vas a dar una salchicha a un bebé si hay muchas opciones proteicas mejores que esa. Entonces, están esas opciones, todas estas cosas que hablamos antes de mi primera galleta, mi primer tal, porque todo eso tiene azúcar, entonces igualmente no le vamos a ofrecer, ningún lácteo desnatado, en plan yogur desnatado, leche desnatada, quesos desnatados, o sea, no tiene sentido y en caso de ofrecer lácteos que en principio no vamos a darle un bebé un vaso de leche de vaca antes de los doce meses, podemos preparar una receta como unas tortitas o alguna receta que queramos preparar y utilizar un chorrito de leche, entonces podría, pero nunca debe ser como un vaso de leche ni un yogur al día ni mucho menos en un bebé menor de doce meses porque es un aporte proteico bastante elevado para lo que estábamos hablando, un riñoncito que apenas está empezando a trabajar, ya tiene las proteínas de la leche materna, ya tiene las proteínas de los otros alimentos, no vamos a dar tanto, además pueden hacer como inflamación a nivel intestinal y pueden tener pequeñas roturas a nivel intestinal y hacer incluso anemia, entonces nunca se deberían dar como lácteos como dentro de la alimentación de un bebé de ocho o nueve meses que yo a veces he visto en consulta algunos de diez meses que le están dando un yogur al día, es mucho, vamos a más despacio, o sea, con ese tipo de alimentos y creo que no me dejo ninguno, no sé si tú tienes alguno más por ahí apuntado, pero creo que no me dejo ninguno más. Yo no tengo mucho apuntado. Y ahora, consejos prácticos a la hora de aplicar este método en el sentido de que puede que un padre que empiece a aplicar, un padre o una madre que empiece a aplicar este método esté, como decíamos antes, un poco intranquilo de que el niño no coma o sea tragante. ¿Qué cosas se pueden hacer para una mayor tranquilidad? Vale. Antes me preguntaste el tema de cómo ofrecerlos y se nos había quedado igual esto y esto igual lo podemos meter en consejos también para mayor tranquilidad. Una de las estrategias que se suele recomendar es cuando el peque empieza a comer la motricidad no es tan buena todavía. O sea, yo todavía no... De hecho, lo puedes intentar y vas a ver que no va a funcionar. Si tú le pones delante en el plato una cucharada de lentejas, o sea, de lentejitas, vas a ver que las va a intentar pillar pero no va a poder porque obviamente la gente se va a frustrar porque en verdad no puedes agarrar algo tan pequeñito porque la pinza que es esa que puedes agarrar cosas chiquititas aparece más allá de los nueve meses más o menos. Entonces, claro, si tú a un bebé de ocho meses le estás poniendo lentejitas, es difícil, no las va a poder pillar o de siete o así. Entonces, con el baby leg winning igual empiezas ofreciendo trozos grandes que sí que es más fácil tomarlos completo con la mano sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Por ejemplo, por eso se da medio plátano o un cuarto de aguacate o media patata cocida o pues si pones media, un cuarto de pera al vapor o un cuarto de pera de manzana al vapor o cocida al horno, por ejemplo. Siempre das trozos como más grandes que si un cuarto de pera sí lo puede agarrar con la mano y llevárselo a la boca y a medida que va mejorando ese tema de motricidad o que vas empezando a ver que si se le cayó un trocito a la pera ya lo puede coger, empiezas a reducir el tamaño de lo que ofreces. Cuando ya tienen diez meses, once, ya puedes empezar a poner como cubitos más pequeños o como trocitos más pequeños de alimento, pero antes es más bien más grande. Lo que hacemos porque claro, la gente dice ya, pero es que así es grande se puede atragantar. Entonces lo que hacemos para evitar eso es que casi siempre los métodos de cocción que además se suelen utilizar son al vapor o al horno o ponerlo, por ejemplo, en microondas también podría servir para que ablande. Entonces que tú seas capaz de con la mano sin demasiado esfuerzo aplastar ese alimento y eso ya te da más o menos si es un plátano por ejemplo, trata de no ofrecer un plátano tan verde sino que uno que esté bastante maduro porque ya está más suave y eso sin mucho esfuerzo tú lo puedes aplastar. De modo que si se llegase a ir un trocito más atrás de la garganta y tuviese que pasar porque con la misma fuerza de la musculatura o con la misma característica del alimento que está si está al vapor por ejemplo una pera está al horno está blandito igual eso prácticamente sin mucho esfuerzo se deshace igualmente podría pasar directo o devolverse entonces que tú lo puedes aplastar con la mano es un buen indicador de que realmente ese alimento va a poder gestionarse mejor igualmente hacer cursos de primeros auxilios no solo para la alimentación sino en general porque igualmente empiezan a gatear se consiguen un botón se consiguen cualquier cosa por el medio y en dos segundos se lo llevan a la boca y hay que estar preparados para saber cómo reaccionar eso también da mucha confianza a la hora de ofrecer las diferentes cosas y en verdad estar tranquilos estar atentos todo el proceso hay que acompañarlo obviamente pero estar ahí estar tranquilos y ir viendo las señales que nos va mostrando el bebé a medida que va avanzando confiar el tema de las cantidades es un poco confianza lo que siempre les comento si todo va bien y no comparar tampoco que es que el hijo de la vecina se come un plátano entero y el mío es que apenas se come tres bocados pues no pasa nada o sea capaz ese bebé necesita más en ese momento y el tuyo está bien con eso que lleva si es lo que te digo si tú lo has ido viendo por los controles de pediatría el peso y la talla van bien todo lo demás va bien lo ves alerta lo ves contento lo ves avanzando lo ves probar no hay que preocuparse por el tema cantidades como tal probablemente no haya que hacerlo más adelante tampoco pero bueno si hay que hacerlo más adelante se hará pero no hay que partir de la premisa de que tienen que comer una determinada cantidad porque eso es como un invento al final tienes eso un niño que come el doble que come el otro niño y los dos están creciendo genial cada uno regula sus propias necesidades como pasan adultos también o sea hay gente que come volúmenes más grandes y gente que con menos ya tiene suficiente o ya si come más pues tiene más facilidad para ganar más peso y otras que no entonces claro ahí es un poco confiar en que el solito va logrando como que tomar lo que necesita eso como consejo es lo que yo creo que sería más importante que el alimento esté seguro que tú estés tranquilo y que confíes en que el bebé va logrando lo solo claro hay que pensar por ejemplo cuando tenemos un perro nosotros le dejamos ahí y la comida hecha y él come cuando quiere y cuando se le gasta pues le echa pero no está ahí esperando a que coma pues eso es porque el perro tiene su instinto y sabe cuando necesita comer pues un niño es igual que luego cuando somos más adultos como nos ajustamos a horario y todo eso esto cambia un poco además empezamos a comer ultra procesados cambian esos mecanismos de saciedad sí pero lo ideal pero lo ideal sería que en un bebé empiece aprovechando esos mecanismos de saciedad y si los puede mantener después de adultos intactos pues mucho mejor porque va a tener una mejor relación con la comida y en cuanto al lugar en el que se realice la ingesta puede variar y puedes hacerse si todas las personas que se lo están ofreciendo están tranquilos mira en verdad no habría problema porque puede ser en la cocina puede ser en la mesa del comedor puede ser con los abuelos puede ser con los papás puede ser en un sabes lo que te estaba diciendo si ya es un peque a veces hay peque a partir de los 6 meses o incluso antes que ya empiezan a ir a la guardia si ya va a la guardia y se lo dan los monitores o profesores que están con ellos o las personas que lo estén cuidando en ese momento en la guardia también puede funcionar lo importante es que la persona que ofrezca esté receptiva esté tratando de darle al peque el espacio para poder ir mejorando esas habilidades porque a veces lo que falla es que es como que mecanizamos un poco el proceso es como que vale que ha llegado la hora de la comida toca entonces vamos que se una taza determinada que se termine lo que hay dentro de la taza y parece que como que ya bien en lugar de eso cambiarlo por mira te voy a ofrecer este tipo de alimentos imagínate que a veces a los abuelos les da bastante miedo en mi experiencia eso puede variar a los abuelos les da bastante miedo ofrecer trozos porque dicen como que ay no 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 y si es mucha responsabilidad y si luego se atraganta y está con los abuelos y yo no sé cómo actuar y se ponen nerviosos entonces ahí les digo mira capaz ahí te conviene con los abuelos come eso mismo y se lo puedes explicar directamente a los abuelos y los tienes en consulta que es una bendición cuando eso pasa igualmente decirles mira abuela al cual lo que le ibas a dar lo trituras con el tenedor no lo dejes tan 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 súper triturado pero tú se lo vas a ir dando que el bebé igualmente pueda acercarse a comerlo y que si quieres meter la mano lo dejes meter la mano y lo dejes como que llenarse de lo que sea que esté comiendo de puré de lo que tú quieras hacerle y si se comió la mitad bien y si se comió un poquito bien porque luego va a volver a comer entonces tú tranquila o tranquilo no te tienes que preocupar porque se lo coma todo porque esa es como la cuestión de que tenemos que se lo tiene que comer todo ni siquiera te tienes que preocupar que si en algún momento tú le ofreces y no tiene hambre no importa tú lo guardas y se lo puedes ofrecer una hora más tarde no pasa nada por eso entonces tener como esa tranquilidad de saber que si en un momento determinado no hace una comida no pasa absolutamente nada si un día no quieres cenar no pasa absolutamente nada si eso se repite muchas veces buscar ayuda siempre les digo por favor buscar ayuda antes de poner en marcha estrategias que luego hay que corregir porque a veces en plan no con tan chiquitines como ocho meses pero con año y medio incluso dos años es en plan no es que como no estaba comiendo yo entonces le puse la tablet y ahora se lo come todo viendo la tablet no está prestando atención al momento de comer y luego les digo vale pero es que ahí no es consciente de que está comiendo y si seguimos por ese camino luego cuando tenga siete o ocho años vamos a tener sobrepeso y vamos a tener que ver cómo corregimos y luego va a ser difícil porque va a querer comer viendo la televisión o viendo la tablet o viendo lo que sea y eso hay que modificarlo entonces mejor antes de eso buscar vale hay algún problema porque no quiera comer capaz no simplemente está cubriendo sus necesidades en las otras comidas y esa comida pues esa hora le da igual entonces ver si hay un problema o no hay un problema si el problema es las expectativas de que creemos que tienen que comer cuatro veces al día todo lo que le ofrecemos todo esto si es un problema de verdad de base pues ver cómo solucionarlo buscar las otras estrategias para poner en marcha antes de caer en todo esto ¿no? como los cuentos tantas veces que he escuchado capaz tú también entre familias y tal que son por ejemplo que si es que si le pongo azúcar a lo que le vaya a ofrecer se lo come con un gusto entonces se lo come todo ya pero es que ahí ya dejamos de entrenar el paladar capaz ni siquiera tenía tantas ganas y se lo terminó comiendo por todos los otros factores que ya sabemos lo que hablábamos del postre porque puedes burlar esa saciedad y eso no nos interesa a largo plazo entonces es como estar consciente siempre de cuál es el objetivo para no caer en ese tipo de prácticas que luego hay que corregir vale y en cuanto al tiempo que puede tardar un bebé mediante este método o cuánto tiempo tenemos que dejarle para comer y luego que también lo han mencionado un poco antes pero la frecuencia tanto en papillas como en baby leg weaning cuando habría que darle porque estábamos hablando de que el objetivo es que aprenda a comer más de que sea esa su fuente principal de alimento en un principio que ya la llevamos introduciendo poco a poco pero en principio es que aprenda a comer entonces por una parte el tiempo que debería emplearse en el baby leg weaning y por otra parte la frecuencia de alimentos sólidos vale tiempo en cualquier caso es igual por lo menos tienes que tomar en cuenta más de 25 minutos aproximadamente puedes llegar hasta 40 según el caso vale a veces si te dicen que si en 15 minutos los primeros 15 minutos no has visto ninguna señal de que al menos lo pruebe o lo toque o haga algo con el alimento es que no tiene hambre ni tiene interés y ya lo puedes retirar pero si está comiendo no solo que va despacio te puede tardar 25 minutos fácilmente en la comida incluso lo que te digo hasta 40 minutos tenerlo como un plazo normal y tener ese tiempo para comer tranquilos y relajados y me preguntaste la frecuencia la frecuencia depende mucho de cada bebé si el bebé va lo que te digo tú empiezas a ofrecer y si el bebé cada vez que ve que estás comiendo está como súper con ganas de probarlo y como súper intranquilo y quiere probar tú puedes empezar ya casi en la primera semana a ofrecer dos veces o tres veces al día si tiene muchísimas ganas pero si tienes un bebé que le da un poco igual o por lo menos en las horas de la noche ya tiene más sueño se cuesta más temprano y ya suele tomar solamente en esas horas de leche materna puedes empezar solo dando comida luego dando desayuno y comida si está más despierto esas horas o comida y una merienda en principio no hay una pauta súper rígida pero sí ver que por lo menos en los primeros tres meses pases de hacer una comida a hacer dos o tres y luego en esos otros tres meses antes de llegar a los doce al menos estés haciendo tres o cuatro comiditas diferentes al día para que a partir del año ya pueda hacer ofrecer un desayunito en caso o una media mañana si se levanta más tarde algo de comida alguna merienda y algo de cena por ejemplo o a veces se vuelve merienda cena porque si se duermen muy temprano hacen como una merienda un poquito más más completa allí vale y ahora ya suponemos que es un niño algo más grande ya le están empezando a crecer los dientes y empieza ya a comer prácticamente de todos los alimentos pero hay algunos que siguen costándole por el tema de que todavía no tiene todos los dientes desarrollados etcétera en este momento ¿qué alternativas de alimentos le daríamos es importante darle de todo o hay algunas cosas que excluiríamos ¿cómo se actuaría aquí? cuando todavía le cuesta masticar básicamente vale puedes dar lo que te digo yo en esos casos miraría si podemos hacer evaluación con logopedia para ver si podemos hacer algo por mejorar esa situación en general pero en principio hay alimentos que nunca fallan o sea los alimentos en plan súper crujientes y los alimentos como blanditos y a veces es que se une el tema masticar o tema de que tanto puedes gestionarlo con sensorial con colores con diferentes olores y tal y eso como que determina mucho que elecciones hacen en torno a los alimentos entonces lo que te digo los que nunca fallan son por ejemplo patatas fritas nunca fallan es como que algo que siempre pueden comer siempre les gusta es como una textura que no hay que masticar mucho eso se deshace en nada y pan nunca falla por ejemplo incluso aunque les cueste como si les cuesta más masticar tal vez van a preferir irse por cosas cuando tienen más de un año yogur es una de las cosas que te pueden pedir cuatro veces al día no podemos o sea tenemos que intentar que no sea tanto porque al final entonces basan la dieta básicamente solo en eso entonces siempre hay que intentar ir logrando espacio para otros alimentos también que a veces no es fácil pero bueno esos son como esos alimentos de apoyo que siempre están ahí las frutas también a algunos les encantan y esas frutas blanditas siguen estando pero lo que son cuando ya empiezan a masticar algo pero todavía no son muy diestros crujientes en plan pan patatas o cosas que puedas poner al horno que están como más crujientes suelen funcionar bastante bien por eso es que tienen tanto éxito aunque nos pese el tema de las galletas y el tema de rosquilletas y todo este tipo de ultraprocesados porque obviamente eso tú o cereales estos de cajita puedes usarse cereales hinchados sin azúcar alguna vez pero bueno en general este tipo de cosas funciona mucho porque piensa que tú las muerdes solamente las muerdes como con una mordida como más primitiva en plan arriba abajo arriba abajo tres o cuatro veces y ya con la saliva eso se deshace y te lo tragas distinto que comer por ejemplo frutas o verduras que de repente sí que tienes que masticar más para poder tragar entonces eso a veces en esas etapas tienden a rechazarlos con más facilidad y luego si son verdes según la bibliografía si son verdes oscuros rojas lo tienen más difícil también pero bueno ahí es lo que les digo buscar herramientas para ver si a través de algunos ejercicios o a través de cosas como vamos a hacer unos pinchitos con tomatitos y tal cuando son más grandes que ya se dan cuenta y que sea divertido ayuda un poquito a veces a que al menos se animen a probarlos vale y como introduciríamos por ejemplo los frutos secos que eso suele ser de lo más difícil vale con crema desde los 6 meses lo puedes hacer crema de cacahuete crema de almendras crema de cualquier fruto seco que quieras es verdad que solas no deberíamos ofrecerlas como que por ejemplo una cucharada de crema de cacahuete es uno de los alimentos que también está contraindicado de ofrecer en esas edades porque aunque puedes dar crema de cacahuete solita no deberías porque es tan densa a veces según la que estés utilizando pero a veces es tan densa que hasta nosotros si te comes una cucharada directa de crema de cacahuete sientes que te cuesta como que tragártela porque es bien 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 densa entonces siempre les decimos que las mezclen con algo o se la pones al plátano o se la puedes poner en alguna si haces gachas o porridge de avena se la puedes poner dentro o si haces algo más tipo tortita se lo pones dentro o la untas pero lo enrollas allí o sea siempre como buscar ponerlo con algo para que lo prueben de esa manera pero lo pueden probar desde los seis meses perfectamente siempre que sea así o muy triturado y que lo esparzas por encima si haces papilla por ejemplo se lo puedes meter dentro con una cuchara o triturado e igualmente lo pueden probar pero para que empiecen ya a masticarlo a comer el fruto seco entero eso es más grande y obviamente eso tiene que hacer con mucho cuidado yo he visto como lo han hecho mis amigas en plan por ejemplo con las almendras triturarles un poquito las almendras dentro de una bolsita y con esos trocitos más pequeños no la almendra entera sino con el trocito más pequeño e irle dando como pequeños trocitos que ellos van como que comiendo poco a poco y a medida que ya se vuelven más diestros con la masticación pero se habla en torno a los 4 o 5 años para ya comérselos enteros siempre bajo supervisión que tú lo puedas ver que esté masticando el alimento y bien porque hay una lista larga de cosas a evitar antes de los 5 años por tema de tratamiento ahí están por ejemplo los chicles las gominolas las nubes están por ejemplo que igual lo que digo habría que preguntarse si un niño de 2 años tendría que comer esas cosas pero que mucha gente en cumpleaños en tipo de situaciones así o caramelos tal vez no le ve como que lo peligroso que puede llegar a ser y si hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y también está este tipo de texturas que estamos viendo o sea los frutos secos en general las palomitas todo eso hay que ir ofreciéndolo con cuidado pero sí puedes ir ofreciéndolo con tu supervisión estando allí poco a poco incluso hay gente que lo muerde un poquito y luego le da la mitad o un trocito para que lo pueda ir comiendo desde allí escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena lo que se va a levantar a la mitad la mitad el que se va a levantar lo que se va a levantar